No bailaron con la fea cuando ella quiso bailar ¿Cómo esperan que los vea? Si yo no veo pa' atrás Más no se agüito la huea y se puso a trabajar Ya que la vieron bien buena, hasta la quieren chingar Dijeron que estaba loco cuando platicé mis planes De la chingar nadie sabe, más que el que hizo los tamales Y no es que sea rencoroso, las cosas no se me olvidan Que somos casi carnales, yo no me trago esas pintas Si no estuvieron conmigo, cuando el ajo me aventé El que no se sube el barco, cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando, que si no me acuerdo de él Para muchos presumidos, para pocos buena gente No me bajan de lucido, me pusieron ya el gafete Y es que me hice selectivo, y más de las amistades Si no vives de los que hablan, deja que los perros ladren A como se arriman besos, como quieran los saludos Llegan a ver que les tiras, piensando se pica uno Las cosas te llegan solas, no más trabajando duro Me comiendo al que está arriba, él siempre me ha dado el rumbo Si no estuvieron conmigo, cuando el ajo me aventé El que no se sube el barco, cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando, que si no me acuerdo de él Buenas tardes mi gente, para todos los que están viendo en vivo Gracias por sus likes, por sus comentarios La siguiente semana, si Dios permite, da licencia Yo creo el viernes de esta semana, estrenamos una canción nueva Al estilo norteño, ya la había, ya les había escrito Ya les había puesto esta cancioncita a capela Mucha gente me dijo que no rimaba, que esto y lo otro Es una canción muy bonita, que le hicimos con norteño Y espero les guste cuando salga Bendiciones para toda la gente que está conectada Que me está apoyando por ahí Está hermosa esta canción Algunos me dicen, dale promoción a esta canción La verdad, pues, no tengo para invertir a una promoción No tengo para invertir en, pues, promocionar una canción La verdad es caro y, pues, lo que pueda alcanzar No, la canción a irse Es una canción muy bonita, que yo sé que a todos les va a gustar Y la hicimos con todo el cariño Este, ahí me gasté los ahorros Pero bien contento, salud para todos Para toda la gente que está conectada También para comentarles, pues, ya estamos aquí en el En San Andrés, a su metro, esperando el señor Plancarte Para hablar lo del contrato Y listo, vengo a escucharlo y a ver qué pasa Y si no, pues, vamos a seguir trabajando y echándole ganitas a como podamos Saludos a toda la gente de Crétaro, de Puebla Toda la gente de Oaxaca Toda la gente, a toda mi gente de Chapina De allá de Guatemala A toda la gente que está en la Unión Americana Un fuerte saludo Saludos, Ivancini Gracias mi gente por sus likes Gracias mi gente por apoyarme Ahí está la cancioncita Este, que no Quien apenas está entrando Este, ya que termine el en vivo La escuchan Está muy buena la rola La verdad les va a encantar Y no solamente está esa canción Está otra que también va a salir Que, este, es mariachi Está muy bonita la rola Pero no me lo voy a poner hasta el final Un poquito de la rola A ver, aquí Hoy Esa es otra canción que tenemos por ahí pendiente Que vamos a sacar Ya tenemos tres canciones Para los que les había comentado Obviamente voy a irme a Guatemala Con Canagladis Para que me echen la mano Ellos me dijeron que me iban a ayudar A grabar los videos A lo que sé Este, tienen una página nueva Que se llama Canagladis Music Ya no van a seguir con El Rudy Gamaliel No sé qué detalles tuvieron A lo que sé Son detalles fuertes O no sé La verdad muy bien Pero ya no van a seguir ellos con RG Studios Ellos ya tienen su propio Su propio Este, su propia empresa Hace tiempo ya No me he contactado con Oswald Pero la última vez que hablé con él Y que hablé con Canagladis Me dijeron Que pues Hicieron unas cancioncitas Y que ellos me apoyaban Con los videos Así es que yo estoy bien contento Bien contento Y bien alegre Por recibir el apoyo De mis amigos De Canagladis Llamando un saludo A mi amigo Werly A mi amigo Oswald A mi amigo Benito Que hace rato me contestó Mi amigo Benito En un comentario Este Que estaba ahí al 100 Esperándome a que fuera para allá Yo nomás estoy esperando A que Haya la oportunidad De terminar las cancioncitas Y de ahorrar para el vuelo Y de ahorrar para Ahorrar para ir a Guatemala Con ellos Este Ya cuando tenga el dinero en la mano Pues voy a tratar de contactarlos De nuevo por redes sociales A mis amigos de Canagladis Mientras Pues estamos haciendo las cancioncitas Mi gente Está la canción La Morenita Está esta canción El Corrido Y está este Mariachi Tenemos tres canciones Que obviamente Vamos a ocupar video Y yo sé que Mis amigos de Canagladis Me van a ayudar allá En Guatemala Y voy a irme directamente a eso Este Ahorita voy a escuchar Solamente a Plancarte Su propuesta Pero pues no puedo dejar También al lado La propuesta de De mi amigo Oswald De mi amigo Canagladis Que ellos me están proponiendo Ayudarme ¿No? Ayudarme este Haciendo los videos Ayudándome este Pues a A que me escuche la gente Las canciones de allá Obviamente Como saben Pues ya estoy empezando A hacer fechitas Poco a poquito Entonces Poco a poquito Vamos a irle dando Para adelante Este Tenemos ya Cuatro cancioncitas Que vamos a tener Son cuatro Tres Tres va Con Morenita Sí Morenita El Corridito Y la canción de Mariachi Son tres canciones Que pues vamos a ocupar Un video Y ya Me dijo Oswald Y Canagladis Que me van a ayudar Yo les mando Un fuerte abrazo A mis amigos Obviamente Ya vi Que tienen una Una cuenta nueva Se llama Canagladis Music Yo no he visto mucho Que hablen de eso Pero obviamente Es como que Yo siento que va a ser Su propia Disquera Donde van a tener Artistas Donde van a Este A grabar Donde van a Tener ya Productor musical Quien realmente Les grave Porque ya no van a estar Con Don Rudy A Don Rudy Ya se le subió Lo que estoy viendo Don Rudy Ya no se cree De un nivel De nosotros Ya siento que Él se cree Un nivel más grande El señor Rudy Gamaliel Le mandamos un abrazo Un saludo También al señor De todos modos Cada quien Se da su paquete Ahorita yo estoy aquí Esperando Señor Placarte Vamos a hablar Del contrato Dice que le cambió Algunas cláusulas Al contrato Yo quiero escuchar Que le cambió Que le quitó Que le puso Porque a mi Ya no me gustó Pues va Que me tuviera Estancado Obviamente ahorita Lo que estamos viendo Es que no puedo Andar trabajando En otro lado Porque a él Todo le pertenece Pero Pues aquí estamos Mi gente El único que les puedo decir Saludos a todos Saludos Bendiciones Acá de Guatemala Saludos a mi gente De Guatemala Vamos a estar pronto Si Dios permite Allá en Guatemala Grabando estos videos De estas canciones Este Para que lo esperen La de Morenita Algunas canciones más Así es que Saludos para todos Dice saludos San Francisco California Bensina Puedes mandar un saludo Saludos carnal Aroldo Agustín Saludos Si van Para cuando avientas La de Por un diablo Carnal Pues ya está todo listo Esa canción No sé Que vaya a pasar No sé si vaya a salir La verdad Ya es mucho Mucho tiempo Pero bueno Estas canciones La fea La canción de A lo mejor O nunca me amó La de Morenita Esa la voy a sacar Por lo pronto Con un video lyric Con letra Así como saqué La de Morenita Y en cuanto tenga La oportunidad De viajar A Guatemala Con el equipo De Canaglades Music Voy a ir a grabar Los videos con ellos Ellos me van a ayudar Y no me van a cobrar Lo único que voy a gastar Yo pues van a hacer Los vuelos Y comprarme unas botas Nuevas Porque mis botas Ya dieron la última Ayer mi gente Ayer se me despegaron Las botas En el escenario Vieran que vergüenza Porque traía Un cacho Y se despegó Se despegó Y ya no pude pegarla Y le puse con la loca Y no jaló Entonces ya al último Me subí con una bota chueca Pero bien contento mi gente Bien contento Gracias por sus likes Por sus comentarios Por apoyarme Yo sé que la gente Va a entender Que yo lo que quiero Es hacer música Lo que quiero es Hacer videos oficiales Muchos me han dicho Ey es que El equipo de Canagladis Este Tiene cámaras Menos de calidad Como los de HP Yo lo sé O sea Yo sé que no va a ser Un trabajón Grandísimo Pero La intención es la que cuenta Mi gente Y a mí Me abrieron las puertas Oswald Me abrieron las puertas Benito Werly Yo estoy Dispuesto ahí Y yo sí voy a aclarar algo Voy a aclararle algo Al señor Plancartes Y en su momento Me convence con lo del contrato Yo no voy a dejar a un lado A Oswald Ni a Canagladis Yo voy a seguir trabajando Con ellos De una manera u otra Porque Ellos me ofrecieron A ayudarme Sin esperar nada a cambio Y eso es lo Lo bonito Por ahí estoy viendo Los comentarios De Tierra Cali Dice que ya están cerca Ya estaban como A 10 minutos Hace rato Entonces Ahorita nos miramos A toda la gente De Tierra Cali Este Lo que quiero es platicar Y ver el contrato Manejé 6 horas Para esto Y Y si quiero Escucharlo Quiero ver que va a pasar Pero si le voy a aclarar algo Al señor Plancartes No voy a dejar a un lado A mis amigos de Canagladis O sea Ellos van a seguir Siendo parte de De mis cosas Y les voy a decir por qué Sinceramente Les voy a decir por qué Los muchachos de Canagladis Son unos muchachos Que Que Ellos dan la mano Pues Sin esperar algo a cambio Y a diferencia Este Ellos no me No me están pidiendo nada Ellos me dicen Yo nosotros te ayudamos A hacer los videos Y es lo bonito Así es que Vamos a andar en Guatemala En cuanto se pueda Andamos ya Ahorita en Puebla En San Andrés A Sumiatla Aquí van a estar Tierra Cali hoy Y vamos a estar aquí Viéndolo del contrato Gracias por sus comentarios Mi gente Por su like Y pues aquí está la canción Ya se las puse las dos La última canción es de Mariachi Le metimos unos arreglos Muy buenos Así es que Siento que la van a disfrutar Muy bien A ver No le importo Destrozar a mi corazón Esta canción está bien bonita Mi gente Y les va a encantar Les va a encantar esta canción La van a disfrutar mucho La van a disfrutar mucho Esta canción Que es En Mariachi Y pues la otra Es el corrito Que ya se los puse ahorita Se los voy a volver a poner Para que lo escuchen un poquito Para los que no lo han escuchado No bailaron con la fea Cuando ella quiso bailar ¿Cómo esperan que los vea? Si yo no veo para atrás Más no se agüito la hueá Y se me sobraba a acabar Ya que la vieron bien buena Más a la quieren chingar Dijeron que estaba loco Cuando platiqué mis planes De la chingar Que feliz ando Ando feliz porque es música Que soñaba sacar Que quería Que quería tener en mi vida Que quería tener Que quería poder sacar música Y ya lo estoy logrando O sea Yo sé que tengo muchos detalles Todavía Que tengo que arreglar Con el señor Plancarte Del contrato Pero ya estoy feliz Porque ya estoy sacando música Que era lo que me importaba O sea Por ese lado ¿Qué puedo decir? ¿Verdad? Aquí está esta cancioncita Que también voy a grabarla Y tú que solo pensabas En todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú que solo inventabas Buscar más de un escurso Para que terminara Esta verdad O pulsa Que en el alma guardaba Sin decirme Ya La voy a grabar esta No se escucha bien Porque obviamente Estábamos en el escenario Y ya saben que se escuchaba Mucho detalle Pero pues estoy contento mi gente Gracias por sus comentarios Y gracias por sus likes La verdad Les agradezco mucho Los likes A ver Creo que estoy viendo aquí Ah caray Aquí está Oswar Vamos a ver si No había visto Que me había mandado cámara Por ahí Siempre que pasó con Plancarte Apenas vamos a verlo Ahorita en un ratito Oiga Aquí vamos a verlo Ahorita en un ratito Plancarte Este Aquí andamos Aquí ya La gente se está preparando Están llegando al evento No, no Bueno Gracias por su like Por su apoyo Mi gente Por apoyar ahí Con un like Por apoyarme Con un comentario Por apoyar A este humilde Soñador Que sueña con llegar lejos Dice Y sin Plancarte Buena música tienes Ay ¿Qué les puedo decir Mi gente? ¿Qué les puedo decir? Pero es la realidad O sea No es que Que uno mienta Sino que las cosas se ven Pues con Plancarte No Desde que he estado Con Plancarte Pues no he sacado música Y ahorita que estoy fuera De Plancarte O que más bien No lo he visto Pues he sacado canciones Entonces Ocupamos hablar con él Y ocupamos ver Qué es lo que Qué es lo que vamos a Qué es lo que vamos a hacer ¿Verdad? Necesito escuchar El señor Plancarte Ya trae el contrato Ya lo arregló Dice que le modificó Unas cosas Que es lo que voy a analizar Yo y lo quiero ver Con mis propios ojos Y yo voy a estar Transmitiendo Cuando esté con Plancarte Porque yo quiero Que lo que diga Se quede en un video Yo quiero que lo que Plancarte Hable en el video Se quede en el video Y se quede como testigos De que ustedes Están escuchando Lo que Plancarte Está diciendo Lo que Plancarte Está dando ¿Para qué? Por si hace Lo contrario Pues tengamos ya Como que una prueba De decir Plancarte Tú en este video Dijiste que este y el otro Y hiciste otras cosas ¿Verdad? Yo por eso voy a transmitir Si el señor Plancarte Quiere transmitir También que lo haga Pero vamos a estar Escuchando a Plancarte Viendo qué es Lo que Plancarte Propone Viendo qué es lo que Plancarte quiere Pero yo en todo esto Manda mi invitación Por aquí Bueno ahorita Ya que está aquí De hecho Déjame analizar Ya que estamos aquí Yo sí quiero decirles Yo no voy a dejar A Oswara afuera Ni a Canaglays O sea ellos son parte Pues de mi vida ¿Cómo estás Ivancini? ¿Qué hay mi bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ivancini? Aquí andamos mi bro ¿Cómo estamos? Trabajando No carnalito Ya ahorita vamos a Apenas Te vamos llegando Aquí a un pueblo Aquí de Puebla No hombre Muchas felicidades bro Estoy viendo Que estás Alcanzando muchas cosas Que no me imaginé Que las fueras a alcanzar Solo Solito mano ¿Por qué no te imaginaste eso? Es difícil Es difícil tener esa fuerza De voluntad Ser perseverante Uno tiene la mentalidad Más los chavitos Digamos así como tú Que están iniciando En este rol de la música Creen que tienen que tener Un padrino Siempre Quien pueda padrinarlos Y buscarle los eventos Meterlo a los eventos Y yo me he dado cuenta De que Todo lo que te ha pasado Ha hecho Que tengas esa fuerza De voluntad De querer encontrar Las cosas Por tu mismo lado Pues solito Eso a mí me llena De mucha alegría Y mucho orgullo Estoy orgulloso de vos Ivancini Estoy orgulloso de vos Me admiro Me admiro De hecho fíjate que no Ahorita acabamos de ver Tu comentario Pero estuve hablando En el en vivo Pues de que Me dijiste Que buscara la manera De hacer unas cancioncitas Para que tú me ayudaras A hacer los videos Pues Claro Entonces Ahorita que vi Dije Que decía Ahí manda mi invitación Dije Ay Oswara Aquí anda Entonces La verdad Quiero agradecerte Oswara Y yo te lo dije Desde un principio Quiero agradecerte Por el apoyo Que me has dado Desde cero Eres parte fundamental Del Ivancini Y pues Créeme que Ha sido complicado Ha sido complicado Salir adelante Buscarle Pero Siento que la fuerza De voluntad Y las ganas De Echarle ganas Me han Me han motivado Pues Va Blancarte Sinceramente Pues todo este tiempo Me trajo ahí Sin hacer nada Y ahorita que estoy Te puedo decir Entre comillas solo Pues tengo música Estoy sacando musiquita Estoy trabajando Este La gente me conoce Me dicen Tienes que le ganas ¿Sabes qué es lo que Te está pasando Iván? No sé si a ti Te ha pasado A veces uno está En una relación En una relación Cuando uno tiene Una novia No puedo decir el nombre Una relación T-O Sica ¿Verdad? Este Y cuando Se alejan Hay quienes Prefieren irse al gimnasio Y darle duro Al gimnasio Yo creo que tú Ahorita que Que te apartaste Un poquito Este Te empezaste a meter Ahorita La música Más Más Con 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 esa convicción Con esa convicción Yo no te estoy diciendo Iván Que quede claro Yo no te estoy diciendo Apartarte Apartarte De Tierra Cali Apartarte De 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 Plancarte Yo Le tengo mucho aprecio A Plancarte Pero yo estoy viendo Los resultados Más positivos Ahorita Que durante todo el tiempo Que estuviste con Plancarte Eso sí Yo estoy viendo Tú chicas Cómo Cómo dominaste El escenario Ahorita En unos videos Que vi No Yo me quedé sorprendido Ni Plancarte Domina así el escenario Con todo respeto A mi amigo Plancarte Pero O sea Se nota Esa energía Ese entusiasmo Prendiste al público Y oía todo el público Ahí saltando Y la gente Te conoce Allá O sea Cómo te diste a conocer Por esos lados Iván Pues fíjate Que El juntarme contigo Con Plancarte Pues me sirvió mucho Pero Me veían Me veían Como limpiabotas Pues Camarógrafo O sea Me veían Como un niño Ahí que nomás Andaba ahí De Pues Trabajador Pero Pues siempre Yo tuve El sueño De Montarme Un escenario Pero no solamente A grabar Pues Y Plancarte Hace unos días Dijo unas cosas Que me lastimaron Un poco Plancarte dijo Que Que no Es que como Ivancini quiere trabajar En eventos Pero Para dos Tres personas Que lo vayan a ver Entonces Ayer y antier Ayer Estuvieron cuatro mil personas Antier Estuvieron siete mil Setecientas personas Viendo a Ivancini Ahí Wow Impresionante Estoy Estoy impresionado Pues Todavía no me la creo Que Que si puedo lograr Lo que Mentalmente me hacía daño De que me Plancarte Me dijera Es que tú no puedes Todavía No es tu tiempo Y yo siento que Él No tenía que Él no tiene Cómo decir eso Pues Yo Yo me traumé un poco Cuando me decía Es que no es tu tiempo Todavía Y ahora que estoy viendo Las fechas pasadas Digo Es que como que no es mi tiempo Si yo estoy viendo Cómo la gente disfruta Cómo la gente Canta conmigo Baila conmigo Y brinca Y O sea No entiendo Pero estoy contento A ver ¿Qué es lo que te dijo Plancarte? Yo Yo vi el video Cuando Pues sacó tu contrato Ahí lo tiene En el morral de tierra Cali Y pues Dice Dice que le Le arregló unas cosas Según él Pero Pues yo voy a hablar Lo voy a escuchar No entiendo No entiendo No entiendo